Hey, 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 hey Bienvenidos una vez más a mi canal Y en esta emisión les traemos algo completamente diferente Yo soy su conductor Carlos el Quinto Y esta vez les traemos ¡Pelea de Botalgas! ¡Que se escuche el grito! Y con ustedes Nuestras estrellas Nuestros luchadores Con ustedes ¡LAS VOTARGAS! ¿Qué es de nuevo, viejo? Los sobros son... ¡Como cebollas! ¡Hola, niñas! ¡Yi-i! Muy bien, las botargas se preparan para la pelea y la primera regla es que no hay reglas. Únicamente no se pueden caer del cuadrilátero. El que se caiga queda descalificado. ¿Preparados los tallas? ¡Como! ¡Comenzamos! ¡Aguante! 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 ¡Suela la campana! ¡Comienza este encuentro! Elmo comienza a pegar. ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Vamos! ¡Ahí están, los saltes! ¡Vamos, los saltes! ¡Uno, dos, tres! ¡Dalón! ¡No lo voy a dar con aquí! ¡Tres, dos! ¡Túmbalo al Minion, túmbalo al Minion! ¡Túmbalo al cuadrilátero, güey! ¡El que se caiga al cuadrilátero, pierde! ¡Patealos, bebé! ¡Patealos! ¡Tírales patadas! ¡Tíralos, bebé! ¡Dale, dale! ¡Se ven de tumbar, se ven de tumbar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he quitado la máscara! ¡Párense, párense, párense, párense! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh! 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 ¡Así, así es, haciendo chilo! ¡Parados, parados! ¡Oh! ¡Afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Gargalo! ¡Oh! ¡Ganó el Shrek! Muy bien, última ronda de peleas. Ahora se enfrentarán los ganadores. El ganador será quien permanezca más tiempo arriba del cuadrilátero. El que se caiga queda descalificado. ¡Venga! ¡Luchadores, preparados! ¡Se graba! ¡Tres, dos, acción! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya! ¡Mario Bros! Definitivamente el ganador es Muy bien, vamos a hacer algo Que los perdedores también peleen ¡Listos! ¡Peleadores listos! ¡Acción! Los golpes de guerra Sonríe Golpes de batalla Muy bien pues, el ganador fueron todos ustedes Ustedes son los que vieron este video y se divirtieron Si quieren próximamente Carrera de Botargas, dale like a este video Y compártelo con todos sus amigos Nos vemos en el próximo video, Francesquina ¡Adiós! 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 ¡Adiós!